Se le filtró Bernardo Silva, dale. Ahí va Fernando Silva, a Jofeli le pegó, goooooooool. Goooooool de Portugal. Goooooool de Portugal. Golazo de Gonzalo Ramos. Le rompió el arco a Sommer. Remate con pierna zurda en el primer palo. Se le metió arriba después de la jugada de Joe Félix. Gonzalo Ramos, que en la anterior se había quedado con las ganas. Se había sentado en la mesa, tenía el plato listo. Tenía el cuchillo, el tenedor, pero la pelota no lo había llegado. Y en esta no perdonó. Sacó un remate de zurda arriba. Poca reacción. Es cierto que el remate fue violento. Pero poca reacción del arquero Sommer. Zurdazo inapelable de Gonzalo Ramos. Acá no está Cristiano. Pero estoy yo. Dice Gonzalo Ramos en 17. Dice que Portugal pega primero. Portugal 1. Suiza 0. El técnico portugués, Fernando Santos, decide que no juegue Cristiano Ronaldo. Y que juegue Gonzalo Ramos. Recién Bernardo Silva había insinuado algo. Pero Joe Félix se la da en el área al reemplazante de Cristiano. A Gonzalo Ramos. Controla con derecha, sin ángulo. Saca un zurdazo al ángulo, al primero del arquero Sommer. Golazo. Golazo y pleno para el entrenador. Golazo del jugador que reemplazó Cristiano Ronaldo. Por ahora el sábado a las 12 del mediodía. Cuartos de final. Portugal Marruecos. Repercusiones de este gol de Portugal. Fernando Azanier. Los octavos de final de la Copa del Mundo. Atención. Va a venir el envío. Por ahora Portugal espera por Marruecos. Pero no se da por vencido Suiza. Pero es más Portugal ahora. Sacaron el centro del punto del penal. Viene Pepe Cabezo. Gol. 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 De Portugal. Pepe. Gol. De Portugal. Pepe. El centro llovido al punto del penal. La martilló Pepe. Un cabezazo violento. Nada pudo hacer Sommer. Y empieza a liquidar todo temprano. Que alargue ni alargue. Dice Portugal. Que partido largo. Ni partido largo. Partido corto. Por ahora Portugal efectivo. De arriba. De abajo. Con sus delanteros. Y también con sus defensores. Pepe. De cabeza. Se suspendió en el aire. Batió con un soberbio cabezazo al arquero de Suiza. Y Portugal. En 33. Empieza a bajarle la persiana al partido. Gana Portugal 2 a 0 en el Mundial de Qatar. Muchos de los defensores suizos, marcando en zona, no lo toman a Pepe. Y entre esa zona de tres centrales, tres centrales suizos de buena estatura. Aparece Pepe. Pepe. En el área le cabecea Portugal. En el área le marca el primer gol de Portugal. Por el peso en el área. Es que Portugal sueña con los cuartos de final. De juego, Portugal poco y nada. Pero en el área. Pero en el área, primero con Ramos y ahora con Pepe. Tras pelota parada, tras un córner. Portugal sueña en los cuartos. Fernando Azanier, repercusiones del gol de Portugal, del gol de Pepe. Murat, Shaquín. Impoluto, quieto, en silencio. Pepe, el octavo gol del nacido en Brasil. El jugador del Porto, 39 años. La tiene Suiza en la mitad de la cancha. La viene soltando atrás para que la tenga Canchi. Canchi que viene soltando por el costo izquierdo para Comet. Que viene rimándose al medio. Hace la salida así de Suiza por izquierda. Va para que la tenga en la mitad de la cancha. Xhaka, Xhaka tira hacia adelante. Soltaron para Envoló. Aguanta, Envoló por el medio. Tres cuartos de cancha. Pon el cuerpo a pelea. La perdió. La viene robando Otavio. Otavio que abre por izquierda. Arrenca por la mitad de la cancha. Portugal buscando el tercero. Se viene Portugal. Arrenca para el costado izquierdo. Abrieron la cancha. Pelota para que la tenga Silva. Silva que levanta la cabeza. Mete un enganche. La tocó al medio. Va para Fernández. Fernández que la empaló al área. Y en el centro. Buscaba Ramos. Sacan del fondo. Cae para el costado derecho. La viene buscando Daló. Taló que la aguanta. Vértice del área. Por acá, por allá. Ganó Daló. Llegó al fondo. Por el centro. Rebota el arquero. Gol. 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 De Portugal. Gonzalo Ramos. Desborde de izquierda a derecha. El centro. El primer palo. Apareció Gonzalo Ramos. La tocó cortita. Primer palo. Sommer puso las manos. Paraguay llegó al fondo de la red. Cinco en segundo tiempo. Se amplía la diferencia. Portugal 3. Suiza 0. Podemos decir que a Gonzalo Ramos. Ir a la cancha en lugar de Cristiano Ronaldo. No le pesó. El centro de Dalot. Por banda derecha. Al primer palo. Por abajo. El anticipo de Ramos. Con su botín zurdo. Finalmente la pelota pasa entre las piernas del arquero Sommer. Portugal gana 3 a 0. Recién comenzado la segunda etapa. Dos goles de Gonzalo Ramos. La verdad es que hoy las cámaras no van a estar con Cristiano Ronaldo. Hoy las cámaras van a estar con Ramos. El autor de dos goles y la figura de Portugal. Banco Credit Cup. La banca solidaria. Gracias Sergio. Sergio Zarratea. Que recién nos narraba el tercer gol de Portugal. Que le cierra a la persiana. El partido ganando el encuentro por tres tantos contra cero. Bueno, repetime cuál fue la primer variante en Suiza. Espera que se viene Portugal. Viene por el cuarto. Atención. Se viene Portugal por el cuarto. Viene por el cuarto. Viene por el cuarto. Viene por el cuarto. ¡Gol Rafael! ¡Gol! 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 Pasaje directo a los cuartos de final. Llegó el gol de Rafael. Para cerrar el partido. El número cinco, Rafael Guerreiro. Entró solito y solo. Castigó con pierna zurda ante un indefenso, Samer. Como todo el partido, el arquero de Suiza. Para que golee. Para que gane. Para que guste las 3G. En Portugal. Pasaje directo a cuarto. Rafael lo hizo. Portugal cuatro. Suiza cero. Una jugada que tiene entre 10 y 14 pases. Inicio, progresión y finalización. Con un geto técnico de Otavio. Un taco para habilitar. Otavio después de Ramos. El mejor jugador de Portugal. Junto con Pepe. Y una definición de Rafael Guerreiro. Entrando con soledad por izquierda. De número 11. De banda adentro. Definiendo muy bien. Ya está cerrada. La clasificación de Portugal a cuartos de final. Gana 4 a 0. Con total justicia. Al equipo suizo. Está ganando entonces Portugal. Imagino, Fernando. Sirvieron de poco, ¿no? Los cambios en Suiza porque apenas hizo las dos variantes. Llegó el cuarto de Portugal. Cuando empezó el partido, todas las cámaras apuntaban a la Cristiano Ronaldo. Ahora apuntan a la cara de Murat Jaquín. Es, pero, terrible. Hay tiro de esquina que corresponde a Suiza que va por el gol del honor centro. Cerrado. Está gol. 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 De Suiza. Gol. De Suiza. A Canji. El número 5. Un poco de rebote. Sin querer queriendo. Se encontró con la pelota. A Canji. Le parece que alguien la alcanzó a peinar. Y creo que fue Pepe en el primer palo. Bueno. Llegó el descuento de Suiza. Algo es algo. Dicen en Suiza. Camiseta número 5. A Canji. Manuel A Canji. Dice que ahora gana Portugal. Pero gana 4 a 1 sobre Suiza. El córner venía al primer palo. Y ahí estaba Ramos. El 9. El goleador de Portugal. El que reemplazó a Cristiano Ronaldo. Que intenta despejar. Termina habilitando al jugador suizo. Al que. A Canji. El que termina convirtiendo el primer gol de Suiza. Por el honor. 4 a 1. Portugal arriba. Bueno. ¿Y cómo se vivió este gol de Suiza? En el vestuario suizo. Fernando. Poco festejo por el lado de Murat. Shaquín. Muy enojado. Fernando Santos. Quiere cerrar el partido. A pesar de 4 a 1. Sigue queriendo presionar. Está ganando. Bien. Estamos en 20 minutos del segundo tiempo. Sale jugando Portugal del fondo. Con su arquero Costa. Costa que le da con el pie derecho. Viene tirando la mitad de la cancha. La viene buscando de arriba Rodríguez. Gana de cabeza. Anticipándolo Bruno Fernández. Queda la pelota para que se venga Portugal. La viene soltando para que la toque Ramos. Ramos se metió. Viene retentrando al área. La picó. Es un golazo. Gol. 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 Gol de Portugal. La tocaron para Ramos. Que entró por derecha. Mano a mano con el arquero. Se la picó suavecita. Como una lágrima. Como la que debe tener Cristiano Ronaldo. Gol de Portugal cayéndole por la mejilla. Mirando desde el banco de suplentes. Diciendo. Yo no juego más después de esto. Gol de Portugal. Gol de Gonzalo Ramos. 21 del segundo tiempo. Portugal 5. Luisa 1. A Gonzalo Ramos, de 21 años, le dijo el técnico de Portugal, Fernando Santos, va desde el inicio por Cristiano. ¿Cómo? Va desde el inicio por Cristiano. Bueno. Muchas gracias, mister. Aseguro. Muchas gracias, mister. Le voy a cumplir. Quédese tranquilo. ¿Y cómo le cumplió? Tercer gol. En este caso se la pica el arquero. Controla cuando el arquero y la chica se la pica. Mostrando. En el primer gol, Fiereza para definir. Un disparo fortísimo. En el segundo gol, el anticipo de todo nueve que va tras un centro. Y ahora calidad y jerarquía. Gonzalo Ramos, la figura de Portugal que derrota 5 a 1 a Suiza. Hasta el momento llegamos 147 goles en el Mundial. Un promedio de 2,6. Y ahí viene Portugal, viene para el sexto. La tiene Leao, enganchó, costo de izquierdo. Le pegó con lo cargolazo. Gol. 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 Todos querían el gol de Cristiano Ronaldo. Apareció Leao por izquierda. Entrando por el vértice del área. Se acomodó para el pie derecho. La tiró cruzada. Suave. Contra el parante izquierdo. Golazo de Portugal. Minuto 46, casi 47 de la segunda parte. Portugal 6. Rafael Leao. Suiza 1. Y Cristiano Ronaldo atrae marcas y aparece en los espacios. Pero Leao, por banda izquierda adentro, el recorte para su pierna derecha y una definición magnífica. El arquero entregado. Miró la pelota como descendía y marcaba el sexto gol de Portugal que con una goleada pisa firme en cuartos de final. Sí señor, lo dice Gustavo Ger. Lo firma Gustavo Ger por relator. Es pasión nacional. Daniel Corujo con quien va Portugal la próxima ronda. Con Marruecos van a estar jugando el sábado a las 12 del mediodía. Y me cuenta Fernando Casani.